7 de la mañana con 21 minutos y rápidamente establecemos un contacto con nuestro compañero Nelson Sorto hoy que se celebra el 138 aniversario de la Policía Nacional de Honduras se está brindando una importante conferencia de prensa donde está el Ministro de Seguridad vamos contigo Nelson, adelante Como ciudadano, no tan conforme con lo que... Sí, muchas gracias, escuchamos al Ministro Julio Pacheco sin embargo también la institución policial tiene una respuesta legal a este caso otra de las interrogantes, ya nuestra participación en esta conferencia será el general David Morán que dé respuesta que se dispararon homicidios, que estos son de convivencia pero estamos trabajando en eso en este mes de enero, en estos días que vamos si hay una reducción, llevamos 25 homicidios menos que el año pasado entonces estamos reduciendo los homicidios y toda la Policía Nacional está trabajando todos los operadores de justicia estamos de la mano también con el Ministerio Público trabajando para dar respuesta continuamos con esta conferencia de prensa bueno, en estos delitos de convivencia estamos hablando delitos por ingesta de bebidas alcohólicas pasionales, enemistades personales entonces, esas son las disputas por terrenos, por herencia entonces, pero la Policía está trabajando que sepa el pueblo hondureño que la Policía está para dar paz y tranquilidad a todo el pueblo hondureño continuamos muchas gracias, esto es lo que se está suscitando hay que dejar que los policías y sus autores